Trabajo ideal, tío, ¿eh? Trabajo ideal, tío, ¿eh? Trabajar con bebidas. Trabajar con bebidas. Está bueno eso. De paso, vos así se tomás, ¿no? De repente es muy divertida también para la otra persona. Está bueno, es necesario tomar algo. Una parte de Campari. Un poquito más. Que quedan dos, ¿no? Todavía no lo podés tomando. Para el vaso. Ahí. Bien. Volcan el vaso. Volcan el vaso. Ahí está. Bien. Ahora, otra parte de Sonsano Bianco. ¿Cómo se llama? No hay el trago. Este es un coloradito de la casa. Es un aperitivo. Lo piden mucho acá. Sale bastante. Y lo vuelco acá. No tanto jugo, no de eso. Ahí. Ahora. Dale, dale. Un poquito más de cola. Lo que vamos a hacer es Rebalzó. Rebalzó. El debut. Es para bailar. Es un aperitivo, pero es un trago. Te va a levantar un poco. Ahí está. Está bueno. Está bueno para también. Sí. Hecho con amor. Sí. Pero ella también porque, no sé qué... Tengo mis secretos. ¿Qué secretos? Estás con muchos secretos últimamente. Sí, es verdad eso. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a ir. Así que... Pero prueba nada más allá. Dejalo ahí. Muy rico. Porque en la noche de los pañales, todavía te necesito mucho de tiempo más. Muy rico. La verdad que es genial. Suavecito, como me gusta mucho. Suavecito te gusta. A mí también. Sí. Más hasta ahora, obviamente. Por supuesto, se da bien. Después hay tiempo para dar más fuerza. Hay tiempo. No. ¿Con qué te arrancó? No lleva jugo de naranjo. Ah, bueno. Ya arranqué mal. Sí, ahí ya hay. Primero. ¿Con qué vamos? Es un dash de Fernet. 1, 2, 3, 4, 5. No. No, no. Fui un poquito. Vamos, pero se lo hacemos fuerte. Le hacemos fuerte. La idea. Porque por ahí viene... La mitad. Ah, ok. Ok. Pero bueno. En este caso queda fuerte. Queda fuerte. Queda fuerte. Queda fuerte. ¿Te lo tomás vos después? Me lo tomo yo. Total, ella sigue toda la noche. Sí, sí. Ahora vamos con la soda. ¿La soda? ¿Hace cuánto que no veo un sifón? Sí. ¿Se usan todavía? Sí. A ver. Tirale. Tiene que hacer mucha espuma. Tiene que hacer espuma. Es la idea. A ver. Nos quedamos cortos con el sifón. Total el sifón. Bueno. Sin miedo. Mandale. Ahí estamos. Sí, mira, sin miedo. Ya vos querés tomar. Ponle, ponle. Todo, todo. Yo le pongo total. Hoy es sábado tampoco es que nos vamos a andar cuidando tanto. No, ahí es el permitido. El permitido. Estamos mezclando mucho igual últimamente. Sí, bueno. Ahora le ponemos un hielito. Un hielito. El hielito acá, May, me está dando. El hielito lo puedo tirar así como... ¡Uy! Qué linda. Bien. La dejo como de forma decorativa o...? Es como decorativa. Ah, entonces le da gustito. Le da gustito también. Este trago, ¿quién te lo pide? ¿Qué tipo de persona? Sí. Para ahí más de 40, por ahí. Bueno, no sé qué tenés con esa gente. Pero bueno, está bien. Es más gente grande. Yo me lo tomaría igual, eh. Esta es la hora del aperitivo. Y se te quedan 4, ¿no? 7 a 9. Antes me las cogí. Después se van. ¿No se te quedan acá a vivir? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se te quedan ahí? ¿Lo manejas? Lo manejo. ¿Aperitivo va? ¿Aperitivo viene? ¿Después entran con otro tipo de tragos? ¿Otro tipo de tragos? ¿Qué? Que ya son un poquito más fuertes. Sí, un parné. Depende de lo que... Lo vas poniendo. Lo vas poniendo. Qué chancha que son. Lo primero que estés lo poniendo. Y yo soy así. ¿Chanchita? Si. Si. Bueno, era probarlo, eh. Después lo tomás, déjalo acá. Está fuerte. Está fuerte. Es como que si salió... Va. Está entrable. Está entrable. Yo le entro. Por supuesto. Pero guarda, la hora de que un cliente se pone cargoso. ¿Cómo lo manejamos? Sí, hay que ver. Depende. Si te gusta, lo manejamos. Claro. Si te gusta, va a la licoría. Esperá a ver a las cuatro. Claro. Claro.